¡Clara! ¡Clara! ¿Qué pasa, Joan? Quiero hacer un vídeo para Víctor para enseñarle las montañas de Arendt. Pues vale. Ah, le podemos decir a mamá que nos deje su móvil para grabarlo. ¿Pero quién nos llevará? Pues papá. Venga, que no tenemos todo el día. Joan y Clara, quizás sin saberlo, se están iniciando hoy en el mundo del cine. Joan quiere mostrar a su mejor amigo su entorno preferido, las montañas de Alcurradó, en Arendt de Mar, en Cataluña. El uso de la creatividad a través del lenguaje audiovisual resulta un primer paso en lo que se conoce como alfabetización o educación en cine. Pero, ¿en qué consiste en realidad la idea de educar en cine y por qué es importante? Les invitamos a realizar un viaje para transitar por la magia del cine y sus posibilidades educativas en una comunidad como Cataluña, de la mano de profesores, instituciones y amantes del cine. Podríamos grabar aquí. Así es verdad, es muy chulo este sitio. Nuestra idea siempre es hacer un visionado de grandes cineastas de la historia del cine y vincularlo a la práctica. Entonces, siempre es vemos cine y hacemos cine, ¿no? Todo de una forma muy ligada. De esta forma, digamos, que participan de todo el proceso de creación, desde la ideación, también como a la parte de guión, planificación, rodaje y montaje. ¿Así dónde estaremos enfocando si ponemos la cámara aquí? Ahí. Podemos enfocar. Ahí. 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 Vale. Quizá lo más difícil es ese momento de transformar la mirada, ¿no? Y la otra cosa que puede ser más difícil es el consenso, o sea, esta idea de creación colectiva. Lo que creo que me gusta más de todo es grabar, porque es como el resultado final de todo el trabajo que hemos hecho. Lo más difícil es buscar el plano que quieres hacer y sentirlo. Todo el mundo tenemos situaciones y el cine lo que hace es las plasma en una pantalla donde nosotros nos podemos ver reflejados y a raíz de eso podemos aprender una lección, crecer, buscar recursos y pienso que aprender un poco de la vida. El cine educativo para mí es el cine que forma en valores y que se utiliza para trabajar áreas de la enseñanza. Se utiliza o no se utiliza el cine en la escuela, lo que no puedes olvidar como pedagoga es que estás trabajando con alumnos a los que les está formando la mentalidad, la escuela, la familia, pero también los medios de comunicación audiovisual. Es un programa que combina el conocimiento de la cultura cinematográfica desde el punto de vista de su vinculación, como he dicho antes, con las materias, pero también como forma de lenguaje artística, como posibilidad interdisciplinar de vincular, de establecer conexiones con otros, con muchos conocimientos cruzados, como posibilidad de expresión personal por parte de los alumnos. Realmente el Stone Motion es un trabajo de equipo en el que hay alguien que se encarga de hacer conocimientos, lo que no es que se utiliza, sino que no es que se utiliza con los alumnos. Realmente el Stone Motion es un trabajo de equipo en el que hay alguien que se encarga de hacer conocimientos, de la cámara, hay alguien que se ha encargado de escribir una historia, cuando se mueren más de uno, dos, tres personajes, normalmente cada uno se encarga de un personaje, y entonces todo este trabajo de organización creo que es bueno para niños y adolescentes. Hola Víctor, esta montaña se llama Curradó, y esto de ahí es Arendtema. No Joan, cuando digas Arendt, señálalo. Víctor, esta montaña se llama El Curradó, y está cerca de mi casa. Y esto de ahí es Arendtema. Desde hace 14 años, todos los alumnos del instituto van a ver una película en versión original en cada curso, con las actividades del RACO Interactivo de Cinema, Estu Cinema o Cinema per Estudians, trabajamos el vocabulario, trabajamos los personajes, la historia, trabajamos el audio en el tráiler o algún trocito de la película, mejoran pronunciación, mejoran atención, saben ver qué hay más allá del cine doblado. Lo que aprendemos es básicamente a reconocer lo que hemos hecho en clase. Por ejemplo, si en clase entendemos algún concepto o escuchamos alguna palabra que antes no sabíamos, y después seguidamente vemos alguna película, o leemos algún texto subtitulado, por ejemplo, o cualquier cosa que hable de esa palabra o haga referencia, entonces nosotros la entendemos y es cuando de verdad la interiorizamos y después la podemos usar en un futuro. Tener buenas historias, historias con contenido, historias con fundamento para que los profesores podamos trabajarlas, y luego también hay que tener profesores inquietos, profesores que busquen esas historias, profesores que digan, no, dejo el tema 5 del libro y me pongo, voy a introducir la película de los Juegos del Hambre, o de Slanduk Millionaire, que ha trabajado el tema de los abusos infantiles en la India. En el ámbito educativo, el principal problema es que el cine como asignatura no está concebida en el currículum. Los problemas y obstáculos del cine creo que principalmente vienen dados por las administraciones, las propias administraciones no creen en el cine. Aquí, por ejemplo, en Cataluña tenemos unas administraciones que subvencionan el ir al teatro y no subvencionan ir al cine, porque consideran que el cine ya lo pueden ver los chicos en casa. Las posibilidades y cualidades del cine en el campo de la educación son infinitas, empezando por que el cine y la imagen, el lenguaje audiovisual en concreto para los niños y los adolescentes, ahora mismo es el lenguaje más natural para ellos. Están en contacto constantemente con imágenes. Entonces el potencial es infinito, no solo para trabajar distintas materias, sino para poder interpretar en un sentido crítico la sociedad y lo que está pasando a su alrededor ahora mismo. Pues aquí invitamos a los chavales también a que sean ellos los protagonistas y que vean las películas con una actitud un poco más crítica que la que tienen normalmente cuando van al cine. Poder enseñar cine en la escuela o en un instituto es ideal porque es como no entrar en el ámbito académico, sino conectar el arte con la educación, que es una cosa clave en cualquier sociedad. Lo que sería interesante es que las escuelas tuvieran una caja de recursos bien hecha, bien pensada sobre el audiovisual, sobre cómo tratar el audiovisual en cada etapa volutiva. Del cine, y ojalá pudiera estar en todas las escuelas y en todos los institutos como presente cada día. No podemos entender la educación sin entender también una reflexión o asumir una reflexión pedagógica sobre la presencia de la cultura audiovisual en nuestras vidas. Pienso que el lenguaje comunicativo del cine debe entrar más en las escuelas utilizando los teléfonos móviles para que los alumnos graben pequeñas historias o para que hagan una narración de una novela o de una cosa que les haya impactado como un poema, o que puedan narrar historias que han visto en las noticias. Hola, Víctor. Yo vengo aquí en el fin de semana para coger madera y hacerme una espada. Espero que te haya gustado este vídeo y hasta pronto. ¡Gracias! Gracias por ver el video.